... ... ...concejal Hugo Morales, vicepresidente del Consejo Liberante de Piranés a cargo de la dirección de Vectores, o no si de la municipalidad bueno, vemos que está realizando intensas tareas acá en los barrios de la ciudad en justamente este tratamiento que se le está dando al dengue, una enfermedad que está avanzando y mucho en nuestra provincia. Es así, con gran satisfacción para todos los piranenses, con gran acierto y planificación de nuestro intendente, así como el equipo de trabajo de él, ya el año pasado, con una visión de la creación de crear la dirección de vector y zoonosis para reforzar el trabajo de la gente formosa del ministerio, el intendente dio una directiva de crear nuestra propia dirección de vector y zoonosis de la Municipalidad de Pirané. Es así que el año pasado, por ordenanza unánime, también fue aprobado por todos los concejales, también por el sector de bromatología de la provincia, también nuestro equipo que compró el municipio, lo calibró el Ministerio de Salud de la Nación, o sea, hicimos todos los estamentos legales para crear esta dirección de vector y zoonosis. No estamos hechos, digamos, al antojo, ni por ocurrencia, ni hoy queremos salir a fumigar esta parte, sino con un grado de responsabilidad, porque vos sabés que, digamos, salir a fumigar es todo un tema delicado y que tiene que estar normatizado. Aprovechar y contarle a la comunidad que, gracias al aporte del vecino al que está pagando el impuesto, al que está creyendo en esta gestión, y ya hoy todo el equipamiento que tiene la dirección y vector de zoonosis, como el pulverizador, que está el rociador espacial, que ven ustedes, la maquinaria, que se compró con el pago de impuestos a los vecinos, las motomochilas que van a ver a los chicos que trabajan en la brigada, se compró también con la recaudación, con lo que hace el aporte de los vecinos. Y bueno, eso es, para nosotros es satisfactorio, y hoy más que nada se están viendo los resultados. ¿En qué aspecto? En que, por ejemplo, le digo, la dirección de vector y zoonosis de este lugar, de este municipio, vamos a contar. Juan Morales, concejal de la ciudad de Pirané, viene trabajando profundamente y con gran capacidad para hacer frente a esta invasión de mosquitos que tenemos en la ciudad, ¿no es cierto? Y el dengue, precisamente. Sí, como decía anteriormente, con gran sabiduría y proyección dentro de lo que es la salud, en la proyección, en la política de salud de nuestro intendente, gracias a Dios tenemos los medios necesarios para poder trabajar, tanto en recursos humanos que fueron preparados y perfeccionados, como equipamiento, como así también el tema de los insumos, que por ahí el Ministerio de Salud de la Humana nos brinda, y la mayoría de las veces el municipio compra. Eso hay que destacar porque es el pan de cada día el insumo, que son insecticidas bastante especializadas para que no les perjudique. Más que sigue la Ede, eso es el DEP, se llama, es un producto que es específicamente para combatir el mosquito, en este caso dentro de la clasificada, el Aedes aegypti. Saben que el Aedes aegypti es el vector, el que transmite, el que transporta las enfermedades, como el chique, el chiquimbulla, la chica y el dengue, la fiebre amarilla. Entonces es importante. Y es importante por qué fue creado esto. No fue únicamente porque decís, bueno, esto va a ser electoral, queda lindo para la campaña. No, no. Fue creado con mucha responsabilidad porque tenemos que saber que el mosquito, la Eda aegypti, tenemos que aprender a convivir. Nosotros de ser una zona subtropical pasamos a ser una zona tropical, lo que es la zona de Formosa, Pirané con más razón. Entonces este Aedes siempre va a estar. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es eliminar la cantidad o el mínimo porcentaje de la Aedes que podamos tener en nuestra comunidad. ¿Y eso con qué se hace? Quiero que en esto, este gusto y chicos que están, este, quiero aclararle bien. El principal, yo le podría decir casi en un 45%, tiene efectividad el trabajo que hace la brigada casa por casa, tanto fumigando, descachavizando y viendo si hay larvas y mosquitos como atiendo en el domicilio. En un 15% tiene efectividad el rociado que anda en la camioneta, cuando van a la zona donde mayor porcentaje por ahí se encuentra, el rociado espacial. Y en un, te puedo asegurar que en un 55% o 45% de responsabilidad de que esto funcione, lo tenemos cada uno en nuestra casa. Esto es domiciliario. En la Aedes de Egypti no vamos a encontrarlo, ni en la cuneta, ni en el estero. Vamos a encontrarlo adentro de nuestra casa o donde haya chatarra, goma, gomería, que el trabajo que hace mucho tiempo se viene haciendo en la gomería, ustedes lo habrán visto. Entonces es importante que la comunidad sepa que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables en nuestra casa. Por eso es importante, y le agradezco a ustedes, como así siempre el Intentente también valora la labor de ustedes como columna, o sea, gente de comunicación social, en que tienen su grava responsabilidad en transmitir, en hacer la prevención, en contar cómo viene la problemática esta. Nosotros no vamos a ocultar casos de dengue o situaciones que tengamos nosotros. Perdón, en este momento tenemos alrededor casi de 25 casos que son importados, no son autóctonos. Entonces eso habla bien de que estamos haciendo bien las fuerzas. O sea, la persona que vino infectada, ya vino con el virus del dengue, entonces lo que hay que tratar de hacer es bloquear. Entonces la brigada se va al domicilio de la persona infectada, hace el descacharrizado, la fumigación y alrededor de las manzanas circundante al infectado. Eso se viene haciendo, aunque yo igual lo hacemos. Entonces, hay que valorar esto, hay que hablarlo, hay que contarlo. ustedes principalmente tienen que ayudarnos en esto, transmitir a la gente y cada uno a nuestra casa. Concejal, para no alarmar a la comunidad pirané, estos casos que nombró y mencionaron, bueno, son importados de otra ciudad, otra localidad. En la brigada que recorre al vecino de la ciudad pirané, ¿se ha encontrado el mosquito transmisor? Sí, totalmente. Nosotros, que seguro le voy a acercar a usted y le vamos a mostrar, inclusive, tenemos las muestras, las tomas de muestras donde se hace el larva y se deja que nazca el AED. Nosotros tenemos porcentaje de presencia de AED. Les voy a contar acá sobre la avenida El Verdi. Nosotros encontramos más o menos, nosotros, se habla de porcentaje. En una zona encontramos casi un 8%, ¿qué significa? que de 100 mosquitos que están volando 8, por ahí son AED. El mosquito está en las gomerías, encontramos positivo, gracias a Dios, las gomerías más grandes colaboraron e hicimos un descacharrizado, o sea, llevamos las cubiertas, pero nosotros tenemos nuestra localidad, tenemos el AED, tenemos las larvas, nosotros, hoy, otra vez, a la fecha, nosotros estuvimos en la zona de lo que sería un chico, la panadería de Basualdo, esa zona, y se encontró muy positivo, o sea, se encontró la presencia del AED y la larga, o sea, del mosquito. entonces, no sirve para nadie autoengañarse o mentir en esto, o sea, ni tampoco sirve armar una psicosis, ni armar, digamos, un escándalo, sino que sepa la gente que la responsabilidad es en conjunto, en conjunto, o sea, porque cada uno en nuestra casa demos vuelta, tiremos las aguas limpias, las botellas están boca para arriba, las cubiertas viejas que por ahí tenemos atrás, eliminemos los residuos de agua, y bueno, estamos eliminando, así que, no es para armar, pero nosotros tenemos porcentaje de acá, más en este tiempo de lluvia, de llovizna, con más razón se junta y nacen a los 4 o 5 días, estamos viendo que están naciendo ya de huevos que se ve que ya vienen poniendo mosquitos nuevos. Habló de que el gran porcentaje está en la persona, en el domicilio, en la colaboración justamente de erradicar toda clase de reservorio que permita que las larvas allí fueran depositadas y luego nazcan mosquitos. ¿Esta brigada que tiene a su cargo detecta la colaboración de los vecinos en este sentido? Mira, normalmente, primero fue bastante reacio por una cuestión de entrar al domicilio, de llegar a la casa, entonces, y se empezaron a tomar tanto confianza como credibilidad del servicio que estamos brindando. Nosotros somos una dirección nueva, vamos a tener acierto y desacierto, tratamos donde podemos por directiva del intendente de perfeccionarnos, de hablar, de juntar. Hoy la brigada, por ejemplo, está haciendo su, están captando, están haciendo su reservorio donde van, donde juntan las larvas, o sea, es una maduración de equipo y la gente primero de las reacidas porque, ¿qué pasa en esto? Nosotros podemos, te doy un ejemplo, una manzana, entramos a todas las casas menos a una, esa persona que nos dejó que entremos a esa casa, hacerle cacharrisada o revisar si hay presencia de la ERE, puede perjudicar a la manzana, o sea, que un vecino no permita, ya perjudica, entonces, eso cambió, gracias a Dios, hay personas que justo no están, que no se lo encuentran, hay por ahí baldío, que también eso es un problema muy grande que estamos teniendo en la localidad y que estamos trabajando también de paso en el consejo con el municipio el tratamiento legal para que los dueños de baldíos tomen las medidas o tendríamos que tomar porque, lamentablemente, no podemos entrar nomás porque es propiedad privada, pero también así tenemos el apoyo de la ley dentro de esta problemática del dengue donde nosotros con la fuerza pública podemos acceder si se niegan, pero no llegamos a eso nunca, tuvimos problemas que querían que no nos dejaban entrar en una persona que tenía una caballeriza, otra persona que no quería que no entre porque por ahí era alérgica, bueno, en lugar así lo importante es que hacemos tratamiento de las aguas y revisamos los reservorios de agua limpia, entonces, nos vamos a fumigar a lo mejor pero le vamos a eliminar todo lo que sea los reservorios de agua limpia y vamos a captar si tenía o no la EDE y si tenía, abaste se llama que es OBTI un producto que se le echa para el tratamiento de las aguas así que está habiendo una aceptación agradecida de la comunidad la que está en tienda creo que nadie se puede negar a esto pero las hay entonces aprovecho también para pedir a la comunidad la colaboración en todo esto. ¿Cómo trabaja en pos de la planificación para las instituciones públicas que están en nuestra ciudad y para que llegue la brigada también a hacer este trabajo de fumigación y detección dentro de los precios? Sí, nosotros los lugares de mayor densidad demográfica de mayor presencia de gente es donde tenemos que atracar porque donde más se concentra la persona donde más hay reservorio de agua limpia ¿me entienden? Entonces las escuelas nosotros coordinamos todo el año pasado con el delegado con muy buena colaboración también así como los directores de escuelas donde hicimos un descacharrizado y una fumigación en todas las instituciones creo que una sola no faltó no quiero mentir fue una cuestión de que no había nadie pero lo mismo este año ahora arrancamos otra vez vuelta a coordinar con el delegado donde cada director de escuela solicita al delegado entonces por orden de llegada en la escuela que va pidiendo nosotros vamos a ir asistiendo por ahí por eso agradezco también al personal de visión de vectores de que la escuela nosotros tenemos que fumigar o un viernes en la tarde o un sábado por una cuestión de las obras el movimiento de los chicos eso así que en eso toda la escuela las instituciones casi todas ya están hechas algunas escuelas faltan se hizo por ejemplo el escuadrón que también haría por una cuestión de que tenemos los vehículos que están allá en el secuestrado viste que bueno es un cúmulo una chatarrería donde un cúmulo de reservorio agua limpia bueno ahí entramos como 3 o 4 veces por año tenemos que entrar a ese lugar y volvemos a encontrar la presencia de la edad entonces después las demás instituciones ya casi todas las cubrimos pero hay que volver otra vez o sea es una constante es una constante que ya tenemos acostumbrarnos a vivir por eso fue creada esa vectora de la municipalidad y dependemos nosotros mismos y digo dependiendo de nosotros mismos porque el Ministerio de Desarrollo Humano tiene su equipo o sus cosas también entonces si ellos por ahí no pueden trabajar nosotros tenemos nuestro ritmo de trabajo y nuestra forma de trabajo para nuestra comunidad con nuestros propios recursos cuéntenos en relación a la legalidad de esta creación de la dirección de Vector y Sonocis aquí en la municipalidad que el gobierno de Juan Domingo Zaragoza ha elevado al Consejo Liberante si ni bien asumió el intendente justo o sea que después en unas reuniones de trabajo empezamos a hablar de estas problemáticas de que abordar las zonas más sensibles que podíamos tener y bueno para que vos tengas idea el 16 de marzo del año pasado fue creada por ordenanza una aprobación unánime del Consejo Liberante como si también la calibración y la puesta en marcha del equipamiento que fue por el Ministerio de Salud de la Nación para darle la legalidad creo que es uno de los grandes aciertos de esta conducción de esta política de salud que tiene el intendente en abarcar esto en perfeccionarlo en esto entonces el 16 de marzo del año pasado fue creada o sea nosotros este 16 de marzo cumplimos un año y vamos para adelante ahora que si Dios quiere vamos a tener nuestro propio local que ya el intendente nos está facilitando como así tanto recursos humanos y bueno vamos a ir teniéndonos con nuestros móviles así que vamos vamos para adelante en algo que vino para quedarse lamentablemente el tema del dengue de la EDE vino para quedarse nosotros te comento que se acerca una persona y dice queremos que nos fumiguen allá después otro grupo queremos que nos fumiguen allá en algún momento nosotros vamos a ir yo le quiero transmitir la comunidad que nosotros no estamos trabajando al azar ni por pedidos puntuales del vecino porque ve que hay mucho mosquito o ve que viste ahora que en el agua hay mucho mosquito bueno no todos son a EDE o sea está el Sancudo común el Morochongo es el nuestro que sale del estero de la cuneta y eso bueno nosotros normalmente trabajamos sobre un trabajo que viene haciendo hace mucho tiempo la Dirección y Vectores de Desarrollo Humano donde más o menos tiene un estudio hecho de los porcentajes que se encuentran por barrio y en qué zona entonces basándonos en ese estudio hecho por ellos nosotros vamos y contactamos y lamentablemente tengo que decir encontramos porcentajes de AEDE entonces vamos y ya vamos conociendo hoy nosotros podemos decir que en algún momento estuvimos en todos los barrios en este año a lo mejor no todo el barrio pero en un lugar y si fuimos en un lugar específico es porque encontramos un foco positivo ahí entonces localizamos y lo trabajamos en ese lugar ese es el trabajo porque es mentira que vamos a ir por el pedido de cada uno si no estamos yendo donde encontramos los porcentajes elevados las gomerías sí o sí entonces la gomería es en el año tratamos de hacer dos o tres veces por año envolver a la misma gomería para finalizar licenciado Hugo Morales vamos a llevar tranquilidad a la comunidad de Triané y a los vecinos de que bueno se está trabajando a conciencia con mucho esfuerzo y que realmente bueno casos autóctonos no hemos tenido hasta la fecha mira con lo que respecta a nosotros a la información nuestra que nos acercan a la detección de vector y zoonosis o por ahí médicos amigos porque en esto tengo que decir mentalmente tengo que decir lo que porque eso es la realidad y lo tengo que decir si no tengo nada que cubrir aparte del intendente la mayor directiva es que tenemos que ser muy sinceros con nuestra comunidad lamentablemente no tenemos una relación de lo mejor no sé por interés al mejor personal o con el hospital distrital acá porque sería lindo coordinar con ellos también de los casos que nos llamen y vayamos a bloquear nosotros hoy por hoy los casos que estamos manejando son porque nos manejamos con profesionales que nos avisan nos avisan a mí porque soy dentro del rubro digamos de salud o algunos laboratorios que me avisan EU en tal lugar ya quedamos así de acuerdo a esos casos ahora sería lindo tener esa coordinación con el hospital la ANTAL no se dio ni se da así que lo que es hasta ahora sabemos que no son autóctonos bueno licenciado Hugo Morales muchas gracias por este momento seguramente vamos a continuar estando en contacto porque realmente el trabajo que viene realizando para la comunidad de Grané se nota y es un trabajo a conciencia que la sociedad le va a agradecer en el futuro yo sí te quiero agradecerte a todo el equipo de comunicación a ustedes mientras más sepan la gente de esta problemática mientras más estén informados de esta problemática o cómo abordar no asustarnos pero tomar las medidas ustedes son un eslabón una columna importante en la transmisión de esta cosa y contarles que esto es de todos los piranenses y para todos los piranenses por espíritu de la política del intendente y del equipo que lo acompaña de que sea así así que pedimos tranquilidad porque estamos dentro de los parámetros avisen cualquier en el consejo o en la municipalidad algunas personas que llegan a tener y por ahí no nos enteramos un caso positivo nosotros nos acercamos y vamos a hacer seguro el bloqueo pertinente y bueno agradecerles y a disposición de ustedes para cuando quede un saludo